Música Música Bailala con cuidadito, baila tiene bailada Bailala con cuidadito, no la ropa es así Que le tiene un huevecito, ole 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 Baila tiene bailada Música Hasta que rompas el suelo, zapateate serrana Hasta que rompas el suelo, que se rompe los zapatos A estos tan los zapateros Yole, 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 yole A estos tan los zapateros Música En el ojo por tus canales Agua me no diga yo a ver En el ojo por tus canales Ábreme la puerta, cielo Que soy aquel que tú sabes Ole 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 Que soy aquel que tú sabes Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!